Acostumbrados, por supuesto, a comprar todo con dinero, Xochitl Galvez, que fue candidata del PRIAN, pues dice que ella ya no cuenta para el Tribunal Electoral. En otras palabras, se acabó el circo Maroma y Teatro. Llevaba el cuajo de billetes para repartir a todos los magistrados una sola petición. No le vayan a dar la mayoría calificada a Morena y le dijeron, el billete aquí no vale porque estamos en el ojo del huracán. Se excusó con ella, con Xochitl Galvez, la magistrada Yanine Otálor Amalasis, PRIANista de toda la vida. Reyes Rodríguez Mondragón la recibió. Claro, para decirle, mira, lleva los billetes con Mónica Soto, la magistrada presidenta, a ver si jalan. Tienes que convencer a Felipe de la Mata Pizaña y a Felipe Fuentes Barrera. Lo que pasó es que la mandaron con cajas destempladas y le dijeron, no todo es dinero en la vida, ganamos buen sueldo y aparte, no vamos a hacer lo que Norma Piña quiere porque está metida en las negociaciones tratando de quitarle lo que tiene por derecho, por voto ciudadano, a Morena, la mayoría calificada para cambiar al Poder Judicial. Esos son los últimos intentos que hacen el PRIAN y que tiene el PRIAN con la intención de poder hacer algo que ya no está en sus manos. Así, Xochitl Galvez tuvo que salir con su carga de billetes que, pues, mandan sus trocas blindadas, no cree usted que anda en la bicicleta. Ese era puro cuento cuando andaba de candidata, cuando era una candidata. Ahora, Mónica Soto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, si la recibió, pero no accedió a sus peticiones. ¿Qué quería Xochitl Galvez? Dice que no quería que invalidaran la elección. No la pueden invalidar. No pueden invalidar el voto de 36 millones de mexicanos. No, pero que no le dieran la mayoría calificada a Morena. Vámonos a la información porque, pues, en otro intento por ganar en la mesa lo que perdieron con el pueblo, Xochitl Galvez Ruiz dice que ella, pues, ya no cuenta. Ya no exista. Ya no existe ella para el Tribunal Electoral, a donde acudió con la intención de decirles, pues, aquí hay mucho billete, hombre. Dejen a un lado a Morena, quítenle la mayoría calificada. Para ellos yo ya no existo, expresó Xochitl Galvez al acudir a la sala superior del Tribunal Electoral, donde la recibió en audiencia por separado la magistrada presidenta Mónica Soto, así como el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pero no los integrantes de la Comisión Especial, que analizó los juicios generales en contra de la elección presidencial, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Molesta a la excandidata de la oposición, no solo acusó al Tribunal de sumisión a Palacio Nacional, sino de que la calificación de la elección se está operando a fin de no ponerle ni una mancha al tigre. Adujo que se pretende eliminar de los documentos finales del Tribunal los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador durante las conferencias mañaneras, particularmente lo relacionado con violencia política contra las mujeres en razón de género, pues subrayó que las expresiones del mandatario sí le afectaron en la campaña, además de que desde el poder aseveró, hicieron un cochinero, le aprendieron las mañas al viejo PRI, por cierto, partido por el que representó la propia Xochitl Gálvez. De los integrantes de la Sala Superior, algunos magistrados ya tomaron la decisión de quedar bien en Palacio Nacional. Este tribunal no está defendiendo los derechos de una candidata. Me parece que hay una sumisión a Palacio. Si les hubiera dicho que estaba aquí Sheinbaum, van todos a la audiencia, dijo en entrevista, al tiempo de pedir al tribunal que difiera la sesión del miércoles entrante, programada para calificar la elección presidencial. Lamentó que el bloque de más de 30 mañaneras hayan sido devueltas a la sala especializada para que se verificara la fecha de comisión de las preguntas presuntas irregularidades y también que en la sesión de la víspera, la Sala Superior no haya anulado la votación en ninguna casilla. Alegó que ella presentó en tiempo y forma las impugnaciones a las mañaneras, pero preguntó ¿fue el INE el que no dictaminó en su momento? ¿Lo hizo a propósito para que caducaran? ¿Fue la sala especializada la que no hizo su trabajo? Cuestionó Xochitl Gálvez, una Xochitl Gálvez a la que se le acaban los argumentos y que hoy día se tendrá que conformar con lo que ya pasó. Es decir, cosa juzgada. Pues es así, Xochitl Gálvez entra... Bueno, déjeme, le presento esto, donde habla de que, pues, no, que ella ya no existe. A ver, vamos a escuchar algo de lo que dijo la ex candidata del PRI y del PAN. No, sí, con Mónica, la presidenta, la magistrada presidenta, prácticamente dos horas. ¿Se dijo algo puntual a la presidenta? Mira, yo le hice ver cada asunto con muchísimo detalle, cada frase. ¿Por qué dicen que la frase del presidente de Yo Apoyo a Claudia no es una frase de apoyo? O sea, ¿cómo? Y que el decir que yo soy la candidata de Fox, de la mafia del poder, no era una denostación prácticamente para mí, o sea, de verdad. O sea, entonces me fui a mucho detalle de presentar todas las frases que el presidente hizo hacia mi persona, la resolución ya de la sala especializada de que sí hubo violencia política en razón de género. Yo se los puedo decir porque yo lo viví. La única que lo vivió en carne propia soy yo. La gente me decía, usted se robó 1.400 millones de pesos. Me lo decía en la calle porque lo oyó del presidente y eso fue una falsedad. Usted va a quitar los programas sociales. Por eso no voy a votar por usted. Eso fue otra falsedad del presidente. Claro que el presidente se metió en la elección. Yo no estoy pidiendo que anulen la elección. Yo lo que estoy pidiendo es que esto no se vuelva a repetir. Que nunca más un presidente coaccione el voto. Que nunca más un presidente agreda a sus opositores. Que nunca más un presidente haga lo que hizo este presidente. Esa es la verdad. No estoy diciendo que Claudia no ganó. Soy una demócrata. Es más, me costó con mis seguidores reconocer esa noche la derrota. Porque obviamente mucha gente no entiende qué es el conteo rápido. Ya cuando vieron que las actas confirmaban. Oye, pero es que María Corina en Venezuela sí defendió. Yo hubiera querido el 80% de actas ganadoras como María Corina. Y no me sacan de la calle. La verdad es que lo hicieron de una manera distinta. Lo hicieron de una manera meticulosa. Lo hicieron usando a los servidores de la nación. Pagando miles de millones de pesos. Engañando a la gente. No estoy cuestionando los votos en la urna. Estoy cuestionando lo que la ley dice. Bueno, ahí tiene usted a una Xochitl Galvez que habla de la cantidad millonaria que llevaba. Es decir, mil quinientos millones de pesos para ver si le daban el gane. Y resulta que no. Pues que no hubo tal triunfo. Porque es evidente. No es la forma ni es el formato. Pues quiso comprar, quitar la mayoría calificada. No, la elección no la puede tumbar. Ni tampoco la mayoría calificada. Pero acudió con esa intención. No la recibió pues la magistrada Yanine Otalo Ramalazis, que es piranista. La recibió Reyes Rodríguez Mondragón. Ella misma lo dice. Es pues ya la próxima semana se entrega el acta de mayoría. No hay nada, nada que quitar. No hay ni una mancha al tigre que quitarle. Porque el pueblo que está considerado de manera, ¿cómo llamarlo? De una manera parecida es el tigre. No le puedes poner manchas al tigre cuando los mexicanos no te dieron los votos. Ahora pues hacen el ridículo. A mí me acusan de que dije, nacó candidata a Claudia. Pues ven al presidente, está más preocupado para decirle al mayo. No, mayo, yo no tuve nada que ver. Yo no fui, no, no, fueron los gringos. Yo ni me metí. O sea, o una copartida morena. Y ahí sí me sanciona y ahí sí me ponen multa. Pero en los temas fundamentales y relevantes no se toque. Claro que la corte tenía facultades, pero no le quiso entrar la corte. Porque obviamente ya tiene muchos problemas políticos con el presidente como para meterse en otro. Pero cuando tú te quedas absolutamente indefensa. Y aquí ese tribunal, y no tengo nada contra la sexta magistrada. Pero cambia el criterio para nombrar a la sexta magistrada que había utilizado antes. Y cuando no está la séptima magistrada o magistrado, que sí te da la posibilidad de que haya un debate más amplio. El presidente decidió que no se conformara esta sala adrede. Lo hizo con todo al dolo, alevosía y ventaja, porque no nos permitió a los senadores nombrar. Y ya teníamos nosotros listos los nombramientos. Pero sí impidió porque el presidente prefería un tribunal en donde pudiera controlar al menos a tres de cinco y no a los siete. Entonces, en ese sentido, creo que esto se diseñó desde Palacio Nacional. Yo no estoy pidiendo que anulen la elección. Yo lo que estoy pidiendo es que esto no se vuelva a repetir. Que nunca más un presidente coaccione el voto. Que nunca más un presidente agreda a sus opositores. Que nunca más un presidente haga lo que hizo este presidente. Esa es la verdad. No estoy diciendo que Claudia no ganó. Soy una demócrata. Es más, me costó con mis seguidores reconocer esa noche la derrota. A ver, hagamos algunas precisiones. Precisiones obligadas por lo que declara Chochitl. Una de ellas es violencia política de género que le haya dicho narco candidata a Claudia Chayman. Y todavía más serio y más temerario el hecho de llamar que el presidente está metido en el tema de Zambada. Eso tendrían que probarlo. No solo Xochitl y Alves, las mismas autoridades de los Estados Unidos. Porque si no tiene elementos de prueba, es temerario lo que hace. Tratando de involucrar temas que tienen que ver con la diplomacia o con las bandas delincuenciales. Con un gobierno que le dijo, a ver, ¿no es cierto que es la candidata de Chente? Claro que es la candidata de Vicente Fox. Claro que es la candidata de Claudio X. González. Es la candidata del mismo Felipe Calderón. Es la candidata de Margarita Zavala. De Calderón. Es la candidata de Alito Moreno. Fue la candidata de Marco Cortés. Fue la candidata del PRD. Del PRI, PAN y PRD. ¿De dónde saca que no? ¿O cómo desmarcarse de estos partidos? El PRD ya perdió el registro y el PRI se encamina a lo mismo. Es que no me pueden... ¿Cómo no? Lo que pasa es que no le aceptaron su billete. Ahora, no es obligatorio tener a los siete magistrados. Eso es una falacia, pero del tamaño del mundo. Ya la están moviendo como una parte de que no, esto no puede ser. No pueden darle el acta de mayoría a Claudia Sheinbaum, a la doctora Claudia Sheinbaum, que es presidenta electa. Lo anunció el Tribunal Electoral. Son sus últimos diablitos a quemar. Sheinbaum no puede ser candidata electa, presidente electa. Dicen, ya esto es en redes sociales un mero pitorreo. Mire usted. El artículo 99, paráfano tercero, establece que la sala superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación debe estar integrada por siete magistrados. Cuando estaban a punto de terminar dos magistrados, la Suprema Corte hizo su procedimiento correspondiente y escogió dos ternas para cada uno de los magistrados y envió un oficio al Senado que fue recibido el 26 de septiembre de 2023. El Senado, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone de 15 días hábiles, o sea, tenía hasta el 17 de octubre para informar a la Suprema Corte el resultado de la votación, porque si la votación no fue aprobatoria, entonces la Suprema Corte tendría que volver a mandar otras dos ternas. Bueno, parte de lo que están moviendo en redes sociales, solamente la precisión obligada, no, no fue ni la Suprema Corte, no se pusieron de acuerdo porque estaban en parálisis, en una parálisis legislativa. El bloque de contención no quería aprobar nada y no llegaron a acuerdos. Morena tampoco les iba a aprobar lo que ustedes quisieran. Dice Sochil Gálvez, teníamos listos a las dos magistraturas pendientes. Sí, pues eran del PRIAN, por eso no se aprobaron, y las propuestas de Morena tampoco se aprobaron. O sea, es un tema que se mezcla con lo político en el Poder Legislativo y una corte empecinada en tener magistrados en el Tribunal Electoral a la medida del PRIAN, por eso no se aprobaron. Y no tenían elementos para hacerlo, eso es lo peor de ellos. Sí, llevó, Sochil llevó mucho billete, pero no llevó argumentos. Y esto, pues, de facto establece que el Tribunal Electoral ya calificó la elección y que Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, es prácticamente la presidenta electa. Segundo, que el tema de la sobrerepresentación, por más ruido que hagan, se aplica a la ley tal como lo aprobó el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, y todos conocían las reglas del juego. Lo demás es grilla y grilla sin sustento, sin argumentos. Síganle, el pueblo los está observando.